El club quería hacerse presente en un día tan importante para los niños como es la festividad de Reyes y creo que esto es un poco el trabajo que viene haciendo el club a nivel institucional y a nivel social. Visitar a estos chicos que están sufriendo una problemática de salud y llegar con jugadores, con una imagen, digamos, deportiva, con sus ídolos deportivos, creo que es muy importante no solo para mejorar su condición de enfermedad, sino también para hacerlo sentir bien y traerle un presente. Es una alegría extra, digo, para los chicos, ver los jugadores. Imagínense, para que los están viendo en televisión, los ven partido a partido y creen que, digamos, es tan difícil verlos y hoy los tienen acercándoles o dándoles un regalo y sobre todo por la visita y dándoles aliento para que puedan mejorar su salud, ¿no? Bueno, profe, linda caricia esto para los chicos en un día, bueno, especial donde ellos también esperan acá internados. Sí, seguro. Nosotros estamos muy agradecidos al público que nos apoya tanto en cada partido, así que venir al hospital y poder pasar un momento con ellos y que ellos puedan poder ayudarlos anímicamente a que se recuperen nos hace bien a todos, así que, bueno, es una alegría estar acá. ¿Qué sensación les deja? Digo, ya se están yendo, pero, bueno, ¿qué le queda haber estado ahí con los chicos? Bueno, ¿estuvieron en algunas salas también? Y la imagen de que los chicos están en recuperación y cuando les entregás los juguetes, los presentes, ellos se ríen y, bueno, esa imagen te queda. Queda grabada, es lo que nos llevamos hoy y, bueno, y haberle dado un ratito de alegría. Bien, Cristian, bueno, contento también, ¿no?, con esto. Sí, la verdad que, bueno, un poco en representación de los chicos, es como agradecerle a toda la gente de Santiago que siempre nos acompaña, siempre nos da su apoyo, te demuestran el cariño en la cancha, así que, bueno, esto es para los nenes, para traerles en este día tan especial de Reyes, traerles un regalito para que, bueno, que se sientan mejor en estos días difíciles que están pasando, que, bueno, que se recuperen pronto y darle un cariño y una alegría para que sigan adelante. Bueno, cuando es papá siente algo especial también cuando vienen acá y chicos por ahí del interior, hay sensaciones importantes, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Bueno, ves los nenes que están enfermitos, te hacen acordar a tus hijos y, bueno, eso te pega y, bueno, es lindo regalar un regalito, acompañarlo, estar al lado de ellos para que, bueno, para que se recuperen pronto, eso es lo mejor, ¿no? El acompañamiento, el estar al lado y, bueno, y darle una sonrisa en ellos, la verdad que te reconforta.